pero creo que debemos ver algo que nos debemos ver algo que nos que nos que recupere nuestra alegría por vivir que no nos dé pena, que no digamos a dónde vamos, porque los políticos nos quieren mantener idiotas, ¿no? y a mí me gusta mucho esta reacción espontánea, auténtica mejor, mejor que ver a Miguel en máquina más actual, mira Víctor no sé si tú también lo has visto pero es que esto me ha me ha alegrado el día, gente muy bull, muy bullish con esto muy bullish con Mbappé muy pero que muy bullish, vais a ver Os pongo contexto, un periodista les está preguntando algo que poco tiene que ver con el mundo deportivo como que si iban a renunciar al jet privado por utilizar un tren que iba a poner TGV que es como el Renfe de allí de Francia atentos atentos a la reacción porque ya os digo que esta sí que os va a alegrar el día pero a ver chaval vale, esta pregunta ¿te la has preparado tú solo o te la ha mandado Pedro Sánchez el ahorrador el corbatas? excusez-me no vas a meter tú a todos esos en un tren teniendo el jet privado vamos aquí lo tienen que prohibir en la constitución ya te lo digo yo te contesto yo se pone cachondo dice estamos organizando el que organiza nuestro viaje estamos viendo si podemos se pueden desplazar en carros a vela ¿cómo? oh, no pasa nada gracias y sabéis que es lo mejor que mucha gente se ha indignado con esta con esta respuesta a mí personalmente me parece una respuesta maravillosa cuando preguntas una gilipollez de ese calibre lo mínimo que puedes esperar es que se escojonen en tu cara lo raro sería que que no lo hicieran ¿no? sí, sí es que tío hemos hemos llegado a un punto en el que mira eso sabes a quién se lo puedes decir le puedes hacer esa pregunta el periodista si tienes cojones le haces esa pregunta por ejemplo a Pedro Sánchez del Corbatas que te está diciendo por la mañana que se quita la corbata para ahorrar combustible y por la tarde agarra el Puma y se pimpla 100 litros de queroseno pero es que la diferencia es que Mbappé no es conocido ni su tarea es darte monsergas sobre el cambio climático y sobre el ahorro energético su trabajo es jugar al fútbol y hacerlo muy bien y por eso gana tanta pasta que puede ir en jet privado donde le salga a los cojones o sea al final que él no vaya en jet privado es simplemente un no sé como un castigo estético de eres un privilegiado pues si yo me tengo que joder e ir en tren tú vas también pero el mundo no funciona así si tú ganas pasta como para poder pagar la gasolina e ir pues ya está si al final hay un coste medioambiental y energético tan alto que no te lo puedes permitir pues para eso está el mercado como cambian los comentarios en función de la cuenta que las sube te he pasado el video de Spanish Revolution por susurro por si quieres ver los comentarios venga venga vamos a verlos que así todavía estiramos más el chicle Lehan ahí podemos tener podemos tener buenas reacciones gracias gracias Lehan te lo agradezco porque dependiendo de la cuenta que lo suba efectivamente el comentario es uno o es otro hostia empezamos fuerte empezamos con uno que me gusta mucho a mí me gusta mucho cuando los comunistas hablan de trabajar porque sabes sabes que te están mintiendo a la cara o sea el ridículo de Mbappé y Christophe Gaultier esta gente vive en un mundo paralelo y le dan igual los problemas de los demás y contesta aquí Amira Falak belly dance yo a estos los mandaba a hacer zanjas en verano por curiosidad vamos a ver si es cavadora de zanjas profesional hostia tú mucha pinta de cavar zanjas Amira no tienes o sea que coño le podías haber dicho a estos los ponía a bailar yo la danza del vientre pero no me jodas cavar zanjas que que zanjas has cavado tú o sea es que me encanta me encanta este tipo de comentarios de como el de el que le decían a Víctor tú no has vareado olivos no se la ve no se la ve con mucha pinta de cavar zanjas eso eso es verdad a ver no es que le den igual los problemas de los demás puesto que el cambio climático o el respeto por el medio ambiente también es su problema estos dos lo que son son dos maleducados además de creerse graciosos una de las dos es cierta no te digo cuál desde luego graciosos son de hecho a veces ser maleducado es gracioso es algo que se complementa no veo problema por si quedaba alguna duda el problema climático también forma parte del conflicto de clase o sea efectivamente tú lo que quieres es que se jodan los ricos a ti te da igual el cambio climático tú estás más contento tú estás más contento ¿verdad? si Mbappé no va en el jet privado que si luego y si ponemos una medida de estas de oye para el cambio climático los comunistas que sois muchos y tenéis todos iPhone no vais a poder tener iPhone no hombre tal no yo no que es lo único que tengo quitarle quitarle el jet privado a Mbappé fútbol ¿qué esperáis? oye buen comentario es verdad es que son futbolistas hostia con este me quedo para cerrar es que es buenísimo es justo lo que estaba diciendo yo antes oye si sale Pedro Sánchez le hacen esa pregunta y se escojona después de estar diciéndote por la mañana que se quita la corbata para apoyar el cambio climático ahí te lo compro hostia macho se ha pasado pero es que Mbappé se dedica al fútbol y como dice Copex parafraseando a un a un grande del del pensamiento el pensamiento filosófico sobre el consumismo a ver es que el jet es el único medio de transporte que cumplía con los requisitos que él quería joder es como el iPhone de los comunistas ¿qué quieres? que se compre uno que vaya en un transporte que no es el que él quiere el que él demanda que no tiene sentido esto no me jodas pero bueno amigos yo creo que hemos tenido una buenísima dosis por hoy de tonterías varias alguna cosa gracioseta como el comentario de Mbappé yo te apoyo Mbappé cuando te preguntan una gilipoller lo mínimo que puedes hacer es contestar escojonándote y así por lo menos no hacen no te hacen perder el tiempo porque si encima te pones a explicarles y tal al final lo único que vas a hacer es perder el tiempo lo único que vas a hacer